Miren, hoy en la página 10 del periódico Diario Libre, miren cómo son las coincidencias de la vida. Está el siguiente titular. Madre clama por ayuda para salvar vida de su niña con trasplante de médula. El procedimiento tiene un costo de 160 mil dólares en un centro de Argentina. La madre de esta niña de 8 años a la que hay que hacerle este trasplante de médula solicita ayuda económica para el mismo en un centro de salud de Argentina cuyo procedimiento tiene un costo de 160 mil dólares. La infante cuyo nombre se omite para proteger su identidad fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer que se presenta principalmente en la niñez. Su madre, Janet Tiburcio, apela a las autoridades gubernamentales y a los nobles corazones de quienes puedan ayudar a salvar la vida de su segunda hija. Todo comenzó en el 2018 cuando la niña presentaba moretones en el cuerpo. Actualmente la menor está estable dentro de su cuadro y es tratada con quimioterapia hasta que puedan conseguir el dinero para la intervención. Entonces, cuando usted ve todo esto, cae como anillo al dedo todo lo que nosotros le estamos diciendo a ustedes. Todo lo que nosotros le estamos diciendo a ustedes, eso está hoy, lo pueden buscar con fecha de hoy, lunes 18 de enero y está en la página 10 del periódico Diario Libre. Entonces, si aquí hubiese un mecanismo para que esa señora con ese problema, con esa niña desde el 2018, estamos en enero del 2021, hasta que tiene que ir a un medio de comunicación a poner su caso para ver, ustedes lo acaban de escuchar, si hay corazones nobles que le permitan a ella salvar la vida de su niña. Es decir, a lo que coja mi bond, porque eso es para ver si yo encuentro un alma noble o almas nobles, porque se trata de 160 mil dólares. Entonces, si ella, sin condiciones para poder tratarse eso, va a un centro y ese centro público determina de que a esas niñas le salvan la vida en Argentina y que sea ese mismo centro público que haga posible que ella pueda trasladar a su niña, porque Dominicana nació aquí, Dominicana, Dominican Republic. Ella no tiene que ir de manera independiente donde un medio de comunicación para que esto salga y miren como yo, al verlo en el medio de comunicación, yo no la conozco y yo me estoy haciendo eco de su parecer, porque yo me imagino como madre el dolor que ella tiene que estar pasando viendo tu niña, viendo tu niña que cada momentito se te deteriora más y que nace en un país sobre la base de que la mayoría de las cosas se van en teoría y nosotros no vemos la práctica, porque vuelvo y repito, por eso vengo desde el tema anterior y el bloque anterior, el pueblo no necesita teorías, las teorías las pongo yo aquí sobre la mesa, pero es la práctica, lo que dice las soluciones de los problemas y vuelvo con algún excedente que pueda tener el Banco Central. No estamos ahorrando en esto, en esto, en esto, en esto y tenemos un excedente, vamos a presumir. Ah, pero vamos a tener, aunque sea un solo lugar, donde este tipo de cosas no tengan que llegar de esta manera. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir una cosa a ustedes. Vamos a poner que salió hoy y está en la página 10 de Diario Libre, y yo me estoy haciendo eco del caso de la señora Janet Tiburcio, madre de esa niña que padece de leucemia linfoblástica aguda y que pide ayuda del gobierno o del sector privado. Y yo me estoy haciendo eco del caso de la niña de la señora Janet Tiburcio. Y a ella vienen y le solucionan el problema. Oh, y la cantidad de gente que no puede llegar a ese medio de comunicación y por consiguiente se queda en el olvido. ¿Qué le queda? Un cementerio. Se me murió por falta de recursos. Eso es una de las palabras más difíciles que yo, como parte de hacer este trabajo, he escuchado miles y miles y miles de veces. ¿Y qué pasó con el caso de tu familiar? Murió porque no contó con los recursos para podersele dar el tratamiento. Entonces yo le digo a todo aquel que me está mirando en este momento, dejen la teoría a un lado. Se lo voy a estar recordando todos los días. Tienen que dejar a un lado la teoría e irse a la práctica. Porque el que no tiene que comer hoy, no tiene que comer hoy. El que está enfermo y necesita su quimio hoy, está enfermo y necesita su quimio hoy. No mañana. Es como el otro día que hace como dos días de eso, salen las noticias un joven con problemas mentales y su mamá que tenía un trabajito. Imagínate tú, gente que vive de manera vulnerable, un estado de pobreza marcado. Una señora mayor y los hijos antes de que llegara la madre para que él no fuera un día a matarla, cogían y de noche lo amarraban. Le amarraban los pies y le amarraban los brazos. Y le ponían una mordaza en la boca a ese ser humano que estaba pasando un momento grave y difícil porque nadie quiere volverse loco. Nadie quiere perder la noción del tiempo. Nadie. Eso no se busca. Eso llega. Era la forma más adecuada de esos familiares tratar a ese joven. No. No era la forma más adecuada. Pero era el sistema que no le proporcionó a esa familia la posibilidad de que tú no tienes. Pero aquí estoy yo para decirte, esa no es la manera más adecuada. Pero tú tienes un centro, tú tienes un psiquiátrico donde tú vas a llevar a ese enfermo y los especialistas se van a encargar de medicarlo y ponerlo en un estado de que él viva, aunque sea dentro de su desgracia, con un poco de calidad de vida. Y eso no pasa. Y eso no se da. Y eso no funciona de esa manera. Yo quería poner esto sobre la mesa. Le digo el por qué. Porque ese joven, varios días después de haberlo torturado de esa manera, para que él no comenzara a vociferar cosas dentro de su estado de demencia que tenía, falleció, porque parece que cuando le fueron a colocar esos paños que le colocaban en la cara, se asfixió. Y ahora algunos familiares están pidiendo que las autoridades investiguen el caso. A mí me dio deseo de, yo no sé ni de qué cosa. Ahora, cuando no hay remedio, ahora escuché que las autoridades dijeron que, ay, estamos investigando, allantando, porque eso es embuste. Estamos investigando el caso. Pero debieron haber investigado cuando él estaba vivo, para haberselo llevado de ahí y haberle respondido como tenían verdaderamente que responderle. Vámonos al corte. Vamos a hacer una breve pausa comercial, porque al regreso, miren, tenemos un tema crucial y de interés nacional después de la pausa comercial. ¡Gracias!